Bienvenido a Matrix. Aquí, en este sistema encantador, el mundo se pone a tus pies. Puedes aprender lo que quieras aprender y experimentar aquí. Sí, Matrix es un sistema muy especial al que puedes ingresar. Adelante. Invitamos a todas las almas a entrar en la matriz. Puedes jugar cualquier papel allí. Puedes jugar cualquier juego allí. Puede obtener todo lo que siempre ha querido allí, en sus términos. También es posible jugar juegos nuevos una y otra vez. Puedes jugar todo el tiempo que quieras. Tan pronto como tenga un solo deseo, se le concederá el de la matriz. Nuestra simulación de realidad es realista. Estás justo en el medio. Y nuestro maravilloso personal le mostrará qué opciones tiene. En cada revisión de vida se le mostrará qué opciones tiene abiertas. Desde presidente hasta mendigo. Puedes experimentar lo que esté en tu mente. Oh, eso. Es bueno. Eso es emocionante. Es emocionante. ¿Qué puedo hacer aquí? Puedes hacer mucho en Matrix. Entonces, si te declaras listo, como un alma que ha surgido de la gran fuente primigenia, ciertamente quieres experimentar algo en la matriz. Tenemos un enorme parque infantil donde puedes jugar lo que quieras. ¿Puedo jugar cualquier cosa todo? ¿Realmente todo? ¿No hay nada que no pueda hacer? ¿Puedes hacer cualquier cosa allí? Eso es una locura. Fresco. Dime qué puedo hacer. Puedes aplicar primero. ¿Tengo que? ¿Tengo que aplicar? ¿No está todo el mundo permitido allí? No, no todos. Porque hay algunas pequeñas condiciones. Tienes que estar de acuerdo. Y si estás de acuerdo, puedes seguir el juego. De acuerdo. ¿Cuáles son esas condiciones? Muy fácilmente. Entonces, antes que nada, debe recordar que es una simulación de la realidad que es cercana, clara y real. Estás en el medio, pero sabiendo lo que tienes ahora, realmente no puedes jugar en Matrix. ¿Por qué no? Lo sé todo. Solo esto. Por esa razón, por supuesto, debe aceptar renunciar a su memoria durante el periodo en que participe en el juego en Matrix. Eso significa que todos tus recuerdos serán borrados. Poner en espera. Y mientras estés en la matriz, ya no podrás recordar quién eres, de dónde vienes, que eres de la fuente original y esas cosas ya no son posibles. Esa es la condición básica. Porque de lo contrario no funcionará. ¿Quieres decir que no puedo tocar correctamente de otra manera? Porque entonces realmente no puedo experimentarlo todo, ¿crees? Sí, eso es realmente emocionante. Eso es genial. Creo que lo es que otras condiciones hay. Sí, la siguiente condición es cuando quieras empezar a jugar. Puede jugar de inmediato o puede esperar un tiempo de entrada óptimo. Inmediatamente. Quiero empezar a jugar ahora mismo. ¿Cuándo puedo empezar? Sí. Entonces, el próximo tiempo de entrada sería algo así como si, tal vez en 10 años, si regresa nuevamente. Pero, pero eso es demasiado tiempo para mí. Todo suena tan emocionante. Realmente quiero jugar. Ahora mismo. Sí. Tendríamos ese punto de entrada en África. No es tan emocionante. Entonces, ahí estás en un pueblo, ¿vives allí? ¿En una villa? Eso es maravilloso. Sí. Pero, por supuesto, la desventaja es que no tienes tantas formas de jugar. Pero puedes tocarlo todo y experimentarlo todo. Y todo es emocionante. Seguro. Sí. Por supuesto que puedes hacer eso. Así es. Tomo esto. Sí, tú puedes hacerlo. Pero también se elige más a menudo. Pero los participantes en nuestro juego no siempre estaban contentos con él. Pero la próxima vez que pueda elegir algo nuevo, eso significa que puedo probarme y ver cómo está estructurado y cómo funciona. Y luego, en la próxima vida, puedo experimentar algo completamente único y nuevo. Sí, por supuesto, una vez que estás en el sistema, puedes planificar una nueva vida después de esta vida. ¿Y tantas veces y tanto como quiera? Sí. Siempre puedes volver al juego y jugar todo el tiempo que quieras. Sí, eso es genial. Creo que realmente quiero hacer eso. Sí. Y también hay muchos participantes en nuestro juego que suelen jugar más a menudo. Por lo que hay algunos que han jugado el mismo juego 30 veces porque les gustó mucho. ¿Lo que realmente? ¡Guau! Aquí vamos. Sí. Y lo bueno es que todos nuestros participantes están felices. Están muy felices. Así que la mayoría de la gente siempre está feliz. Claro, a veces la vida no va tan bien. Tal vez sea porque ya tienes cierto libre albedrío en esta vida. Tienes la capacidad de improvisar. Pero dado que, por supuesto, puede tomar sus propias decisiones y también crear todo a su alrededor, las cosas pueden salir mal a veces. Puede ser que la vida no sea tan bonita que termine de alguna manera fea o algo así. Pero entonces puedo hacerlo mejor en la próxima vida. En todo caso. En todo caso. Sí. Y luego también puedo interactuar con otros jugadores y tocarlos y todo eso. Sí. Y hay cosas en las que se pueden tocar. ¿No vas a creer esto? Que por ejemplo... O, hay formas de conectarse con otras personas, por ejemplo... Y crea sentimientos increíblemente fuertes. Sentimientos. Todo el cuerpo vibra y tiembla y luego, de repente, surgen algunas emociones. Emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones son estados que hacen que una determinada situación sea cien veces mejor. Vaya. Sí quiero eso. Sí. Y en algún momento también obtienes un cuerpo allí. Un cuerpo real. Sí. Se manifestará correctamente en la matriz con un traje biológico adicional. Es totalmente loco. Sí. El traje bio tiene posibilidades. Ni te lo imaginas. Y con este biotraje, que por supuesto es necesario, puedes moverte por este mundo. Muévete con libertad. Puedes ir a cualquier parte. Puedes tocar cualquier cosa. Puedes mirar cualquier cosa. Puedes probar cualquier cosa. Bueno, y hay muchos otros seres todavía allí también. Hay pequeños animales allí. ¿Animales pequeños? Sí. Son miles de especies. Todos se ven diferentes e incluso a veces tienen caracteres diferentes. Y. ¿Qué? Sí. Así que esta es una experiencia increíble. Un gran juego. Y la mayoría de los que vienen a vernos se entusiasman inmediatamente y tienen muchas ganas de participar. Cuando inicia. Sí. Como dije. Tomo esto en África. ¿En África? Sí. Quiero eso en África. Sí. Bien. Pero no será tan agradable en la primera vida. Está bien. Aquí vamos. Sí. Pero claro que podrías después. Entonces. Tienes ciertos privilegios porque has jugado antes. Y puedes vivir una vida mejor y más cómoda después. De acuerdo. ¿Sería eso para ti? Esto es para mí absolutamente. Realmente quiero experimentar eso. Clase. Sí. Luego, nos aseguraremos de que pueda ingresar a la matriz en el próximo momento de entrada posible y obtener su propio traje biológico. Wow. Sí. Genial. Excelente. ¿Puedo traer a mis amigos también? Sí. Si tienes amigos, puedes seguir adelante y traerlos a todos contigo. Y luego todos pueden entrar donde quieran. Fresco. Estás en. Cuenta conmigo. Bien. Pero todavía tienes que firmar el contrato. Ningún problema. El contrato dice primero. Tienes que entregar todos tus recuerdos de tus experiencias anteriores en el universo libre. De acuerdo. Los recuerdos se ponen en espera y no los recuperarás hasta que salgas con éxito de Matrix. Es decir, si completé con éxito el juego. Sí. Podrías llamarlo a... De acuerdo. Sí. Y la segunda condición es que, por supuesto, también se adhieren a las leyes prescritas dentro de la matriz. ¿Por qué no puedes volver a volar dentro de la matriz, porque volar no es tan popular allí? De acuerdo. Sí, pero siempre he volado. Ahora puedo ir también. Sí. Y puede tardar un poco más. Entonces, tal juego puede llevar varios miles de años. Sí. Pero mira, he estado vivo durante miles de millones de años. No importa si voy y juego un poco durante unos miles de años, ¿verdad? Exacto. Nosotros también lo pensamos. Eso apenas se nota dados los miles de millones de años que hemos vivido así. Que sacrifiques un par de mil años dentro del juego. Sí. Y la siguiente condición es, tan pronto como tengas un deseo después de haber completado una ronda, esto se llama encarnación. O, una vez que hayas completado una ronda con un biotraje, se te preguntará si tienes otros deseos. Y tan pronto como todavía tenga un deseo dentro de la matriz, ese es su voto de que quiere volver a jugar. Oh, tengo tantos deseos, tengo tantas ideas, quiero experimentar tanto. Sí, entonces eres la persona adecuada para la matriz. Sí, excelente. Sí, entonces todo lo que tienes que hacer es firmar el contrato y listo. Genial, lo haré. De acuerdo. Excelente. Entonces te deseo mucha diversión en Matrix. Y sí, hasta en algún momento. Gracias y hola. Hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!